Yo soy 100% chivas, pero me rifo una apuesta con el Billitronic, si se anima, si mucho muere su equipo, le entra una apuesta Ahí está Te hacemos llegar el mensaje Crazy, ¿qué le apuestas? La cabellera ¡Ah! ¡No manches! Vamos a hacer revelar, ya sabes qué Bueno, pero, ok, tú la cabellera ¿Pero él qué va a perder? No, pues él que ponga preso a ver qué tanto se enamora su Cruz Azul Bueno, pues a ver Ahí Billitronic, ahí está lanzado el reto Y bueno, vamos a regresar